La siguiente vez que te sientas deprimido, deprimida, después del chuchaki, la resaca o después de una noche de excesos, de tomar mucho, recuerda que no es que estés deprimido o no es que la vida sea terrible o tan mala como en ese día uno se siente, sino es porque el alcohol es un depresor de nuestro sistema nervioso. ¿Qué significa esto? Que el alcohol hace que todos los procesos en nuestro cerebro, en nuestro sistema en general, se vuelvan más lentos. Esto incluye el procesamiento de las hormonas y los neurotransmisores que producen bienestar y felicidad. Igual el alcohol hace que se produzca mucha dopamina y la dopamina hace que nos sintamos motivados, con mucho placer, con muchas emociones muy buenas y muy placenteras y al siguiente día nuestro cuerpo intenta, como de lo que se quedó el cerebro chupado por botar tantos de esos neurotransmisores, nuestro cerebro intenta volver a regularse y eso le cuesta bastante. Entonces la siguiente vez que te sientas muy triste o deprimida, recuerda que no es porque la vida sea así, sino solo tu cerebro se está regulando.